Gloria a Dios Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Le saluda a su amigo y hermano en Cristo Adaliz Díaz Con el ministerio que Dios los ha regalado Aunque a veces hay pruebas amargas Más al fin hay un sabor a miel Yo nunca he visto un escogido sin respuestas Porque en todo Dios le muestra una solución De las cenizas Él clama y Dios le apriende Le protege, le defiende Con sus manos poderosas Usted es un escogido Y su historia no acaba aquí Usted puede estar llorando ahora Pero mañana usted va a sonreír Dios me levanta de las cenizas y del coro Dios va a cumplir todo lo que Él te ha prometido Y usted va a ver la mano de Dios Exaltarle Quien le vea a usted dirá Que sin duda un escogido Miren que para vencer ¿Qué dice Pablo?